Shigaraki te tenía abrazada. Era muy raro en él de que te tuviera abrazada ya que a él no le gusta mucho el contacto físico. Este, Shiggy, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué lo preguntas? Ah, bueno, lo digo porque es raro que te comportes de esta manera. Es raro en ti ya que no te gusta mucho el contacto físico. Bueno, ¿ahora qué? Tengo unos guantes especiales. Ahora puedo tener contacto físico con las personas. Además de que, no sé por qué, pero no me molesta para nada tener contacto físico contigo. ¿Entonces sí te agrado? Claro que me agradas. Bueno, eres la única persona que no me trata como si fuera un monstruo. Ni siquiera la primera vez que me viste me... no me tuviste miedo. La verdad, yo no juzgo a las personas por su apariencia, sino por sus acciones y por cómo son. ¿Qué acaso no has escuchado las frases? No juzgues a un libro por su portada. Por eso cuando te vi no tuve miedo. Eres una persona de corazón puro. Será mejor que te duermas ya. Mañana tenemos trabajo que hacer. Sí, jefecito chulo 2. ¿Cómo que jefecito chulo 2? ¿Quién es el jefecito chulo 1? Puedes... pues obviamente el jefecito chulo 1, el patrón, algún guay. A él no le digas así. Solo dímelo a mí. Eso se debe, no estás en daño. Ya duérmete, ya me voy. Espérate, espérate, cabrón. Usted se duerme conmigo, señor. Usted se duerme conmigo, jefecito chulo. Miren, miren que se duerme conmigo nomás cuando se le ca... Miren, no, 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 no. Ya deja de estar de payasa. Me voy a dormir contigo para que no estés chingando. Tomura se recuesta a tu lado y te abraza por detrás. Sin más que decir te quedas dormida. Antes de que te quedaras dormida escuchaste que Tomura susurró algo pero no alcanzaste a escuchar bien. Te quiero.